Muy buenas tardes familia, bienvenidos un día más. Estamos a jueves y hoy en Cógeme Si Puedes aquí en Televisión Canaria jugamos por 60.800 euros. Un auténtico dineral que ayer estuvo a punto de llevárselo, Omar. Casi. Yis, casi. Una lástima. Una lástima, sí. Omar, ¿qué es lo primero, primero que tú harías cuando te llevases el bote? Mi aporte fue a mi madre. ¿Sí? Seguro. ¿Vas a decir, mamá, te voy a pagar todo lo que me has ido adelantando de todo este tiempo? Bueno, nada, tampoco. Ah, para decir, me gané el bote. Me gané el bote y nada, ya nos veremos en algún día. ¿Puede ser, Omar, una pregunta que me chivaron? Que tú te hayas presentado a OT. No, pero es un secreto. Es un secreto. ¿Y para qué lo cuentas, Omar, cuando te lo digan, Omar? Sí, te presentaste y pasaste de ronda y eso. ¿No? No, es que yo no sé cantar, o sea, me presenté porque iba con alguien. Madre mía, yo lo más que he hecho con alguien, cuando voy con alguien, es decir, oye, nos presentamos al concurso este de tomar café aquí. Sí, venga, vale, y tomamos café. Pero no, no. Con razón sacaste la pregunta de Sergio Rivero. Claro. Fan. Fan, fan, amigo. ¿Estás preparado, Omar? Sí. Vamos allá a tiempo. Según la RAE, ¿cómo se le llama a alguien que ignora algo o carece de conocimientos? Ignorante. Correcto. Sigue el refrán, ¿la ignorancia es? Atrevida. Correcto. ¿De quién es la canción, cómo te atreves, de Morat o de Mogán? Morat. Correcto. ¿En qué isla está el municipio de Mogán? Gran Canaria. Correcto. ¿Cuál está en Mogán, los azulejos de Beneguera o las baldosas de Benearo? Los azulejos de Beneguera. Correcto. Según la RAE, ¿revestir algo de azulejos? Azulejar. Correcto. ¿Verdadero o falso una familia de Valverde encuentra restos de un asentamiento romano cuando reformaba su baño? Falso. Correcto. ¿Qué ciudad europea sale si se lee amor al revés? No te escuché realmente. Ya me quiero yo morir. ¿Qué pasa si lees amor al revés? ¿Qué ciudad se lee? París. Olé. Nicaragua. De milagro no dijiste Nicaragua. De milagro no dijiste Nicaragua. Ay, señor. No te escuché realmente. ¿Qué manera de empezar el programa de hoy? Los nervios son muy malos. La ignorancia es atrevida. Los nervios son muy malos. Te dejan sordo. ¿Amor al revés? Roma. Yo sabía que tú lo sabías. Lo que pasa es que yo creo que ni me oíste la pregunta, ¿verdad? No, no. Yo no te escuché nada. No, no. Si ya, ya me la veía. Yo venía. Vi que quedaban dos segundos y... Y tú dijiste, de milagro no dijiste Mogán otra vez. De mil, por esta no lo dijo, ¿eh? Bueno, Natalia. Por cierto, he de aclarar, según la RAE es azulejar, según la Academia Canaria de la Lengua es azulejear. Y según un canario de pie, el diccionario del canario de pie es azulejear, con i. Y las cosas no quedan azulejadas, quedan azulejeadas de toda la vida. Natalia, vamos allá. Vamos. ¿Preparada? Sí. Ay, señora. Tiempo. Sigue la canción. Que levante la mano, quien no lloró, un adiós. Que levante la mano, quien no sufrió por... Amor. Correcto. ¿Qué debería hacer el alumnado con su mano cuando quiere preguntar algo en medio de una clase? Levantar la mano. Correcto. ¿A qué universidad pertenece el campus Guajara? Universidad de La Laguna. Correcto. ¿Cuál es un instrumento musical, Guajara o Guajira? Guajira. Correcto. Sigue la canción. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Correcto. ¿De qué país es la banda de rap Orishas? Argentina. No es de Cuba. ¿En qué mar está la isla de Jamaica? París. También. Nicaragua. En el Caribe. Está en el Caribe. Turno ahora para Susana. Susana. Vamos. ¿Tú te presentarías a usted, Susana? ¿Yo? De broma, vamos. ¿Por qué no? ¿Qué te puede pasar? Que no te cojan. Bueno, si voy acompañado a Omar, sí. ¿Puede que Susana fuese acompañando a Omar y no lo cogieran a ninguno de los dos? Ah, eso no lo saben. Ustedes se conocieron aquí. Entonces no. Entonces no era con quien iba Omar. Bueno, Susana, vamos allá. Vamos. ¿Sabes qué ciudad quiere decir Susana al revés? Y co de los vinos. Y ya está. Y punto. Y para adelante. Carachico. Para el carachico. Vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Cuál fue una creación de Emilio Aragón? ¿Esquimales en el Caribe o Españoles por el Mundo? Españoles por el Mundo. No, Esquimales en el Caribe. ¿Qué programa de viaje se emite en Radio Televisión Canaria? ¿El turista o el guiri? ¿El turista? Correcto. El turista. Según la RAI, coloquialmente, ¿qué es un guiri? Un extranjero. Correcto. ¿Cómo se pone el teléfono? ¿Qué modo se pone el teléfono móvil cuando se sube en avión para no interferir en las señales de la ronda? Correcto. ¿Quién cantaba? Hoy me he dejado en mi teléfono para no llamarte. ¿Aitana o Amaya? Amaya. No, Aitana. ¿En qué serie Amaya Salmanca hizo de Catarina y Miguel Ángel Silvestre del tiempo? No me dio tiempo. No es que Miguel Ángel Silvestre hiciera del tiempo. Eso sería ser de Paco Montes de Oca o de Vicky Palma también, que son los dos canarios, los dos hombres y mujeres del tiempo. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú te presentarías a Operación Triunfo? No. ¿Y a fama a bailar? A lo mejor sí. A lo mejor sí, ¿eh? Es que ustedes no lo saben, Raúl pertenece a una de las comparsas más laureadas de la historia de Canarias, que es la comparsa Araguime, que ya ni siquiera, ya no es comparsa, de hecho, ¿verdad? Ahora ya son un ballet, ballet Araguime. Ahí con el amigo Doni, ahí bailando, tiki, 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 doble plumas, y venga plumas, y venga baila, y tiki, 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 eso, ¿eh? Ahí está. Eso. Vamos allá, Raúl. Vamos. Tiempo. ¿En qué serie Amaya Salamanca hizo de Catalina y Miguel Ángel Silvestre del Duque? Sinteta no es para eso. Correcto. ¿Con qué Isabel estaba casado Felipe Montbatten, Duque de Edimburgo? Isabel II. Correcto. ¿Cuál está en La Palma? ¿Era de Don Felipe o era de Don Tomás? Era Don Felipe. Correcto. Está en Tijarafe. ¿Qué animales son Tom y Jerry de la serie de dibujos animados? Un gato y un ratón. Correcto. ¿En qué disciplina artística destacan Edwin y Jerry Rivera? Canción. Correcto. Es música. Sigue la canción de Queen Rivera. Amigo mío, por favor, ya no me hable. De ella. Ay. Porque yo he jurado no verla. Tiki, 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 tiki. Una verbena. Una verbena. Ah, ¿sí entró? ¿Entró, señor director? ¿Sí entró o no entró? ¿Sí entró? Oh, maravilloso. Pues sí entró. ¡Aplauso para Raúl y para Queen Rivera! ¡Quema, quema, quema, quema! Paula, tu turno. ¿Tú irías a Operación Triunfo? No. ¿No? Si no tienes nada que hacer, a lo mejor. No, no busco algo que hacer. Tú buscabas que ocuparte. Cantar no es lo mío. Vale, bueno, está bien. ¿Preparada? Venga. Tiempo. ¿Qué significa friend en inglés? Amigo. Correcto. ¿En qué década del siglo XX se estrenó Delfi y sus amigos? Paso. Los 90. ¿Cómo se llama una persona que tiene entre 90 y 99 años? Eh... Nona. Nona Genario. ¿Qué autor de la generación del 98 de nombre Antonio escribió Campos de Castilla? Paso. Antonio Machado. ¿En qué comunidad autónoma está Valencia? Ya. Ya está, ya leo. Pero Paula. Tú te me bloqueaste y dices, mira, ya está, yo tiro para adelante, ya acerté dos, ya... Mira, por esto ya, ahora que vengan a buscarme. Lógicamente Paula está bien también No está bien que ella se omita Pero es que han conseguido Entre todos 1100 puntos A la segunda fase, vamos a ver Segunda fase Empezamos con Omar Que la primera fase fue al Fuegote Y ya saben, todos los caminos conducen a París Omar, vamos allá Mira Ucero, Sobre, Regañiza Loro, Tacho y Republicano Dicen en Canarias Cosas como esta, vamos allá Tiempo, ¿cuál es un juego infantil En Fuerteventura? Tacho No es correcto Vamos con la siguiente Tiempo, es la fabricación de azúcar Aparato donde se evaporaba En vacío el jarabe hasta obtener una masa cristalizada Regañiza No Tiempo, en las islas occidentales Árbol de laurus novocanariensis Tacho No Laurus Era la pista Tiempo En la palma es un chicharro pequeño Aunque el nombre tenga tintes políticos Republicano Correcto Y con la siguiente Tiempo ¿Qué mueca regañada hacen los niños cuando se les da la vuelta a quien les está echando la bronca? Regañiza Correcto Y ya dice Vale, vale No digo nada Y después se va a ver Te cuento Juego infantil en Fuerteventura Sobre ¿Vale? El aparato donde se evaporaba en vacío el jarabe hasta obtener una masa cristalizada Era el tacho Laurus novocanariensis Loro Eso es todo 1.130 puntos para Diomar Turno para Raúl Raúl ¿Cine o series? Series Series Muy bien Esta vez tuviste suerte Mira que películas más bonitas Mar Adentro Viven El discurso del rey El pianista Intocable Y la lista de Schindler Todo esto son historias reales ¿Vale? Vale Vamos allá Tiempo ¿Cuál dirigió Tom Hooper? El pianista No Vamos con la siguiente Tiempo ¿Qué película está inspirada en la vida del conde Filipe Pozzo di Borgo? El discurso del rey No Vamos con la tercera Tiempo ¿Qué largometraje de Steven Spielberg se grabó en Cracovia? Steven Spielberg ¿El pianista? No Vamos con la cuarta Tiempo Javier Bardem se puso en la piel de Ramón San Pedro en esta película española Mar Adentro Correcto Y por último Tiempo Cuenta la historia de supervivencia de un equipo de rugby uruguayo que se vio envuelto en un accidente Intocable No Te cuento Tom Hooper dirigió el discurso del rey Protagonizada, si no recuerdo mal, por Colin Firth La vida del conde Filipe Pozzo di Borgo es intocable Que es la película que se llama Intocable de Erick Tolerano ¿Vale? Que es la del conde En este caso es el aristócrata Que está en silla de ruedas, que creo que tiene tetraplegia Y llega un cuidador que es Omar Salle, el actor Estoy hablando de memoria La película de Spielberg es la lista de Schindler Y Viven es la historia del avión que se estrelló en los Andes Y sobrevivieron algunos que tuvieron, bueno, acabamos de comer Espero Que se comieran unos otros Eh, gracias Bien Estamos a la hora del postre Bueno, no está mal tampoco 1120 puntos para Raúl Natalia Esto da como miedo, ¿verdad? Sí Natalia Vamos allá Notre Dame Arunwad Caaba El Templo del Loto Shwedagon Pagoda Mezquita Azul Templo Básicamente Ya con eso vamos tirando Sí, ¿no? ¿Vamos allá? Vamos Tiempo ¿En qué lugar sagrado se realizan oraciones dando vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj? ¿La Mezquita Azul? No Luego te lo cuento, vamos con la siguiente Tiempo Construcción con forma de cubo que se halla en la Meca Mezquita Azul No Vamos con la tercera Tiempo Llamaron presuntuoso al sultán que la construyó por ponerle seis minaretes Mezquita Azul Correcto Con la cuarta Tiempo ¿En qué templo vivía Quasimodo el Campanero en la película de dibujos? Notre Dame Correcto Y por último Tiempo ¿Su nombre floral se debe a los 27 pétalos de mármol blanco de su estructura? Templo del Loto Correcto En Shwedagon Pagoda es donde se reza en sentido contrario a las agujas del reloj Una cosa muy normal Y la construcción en forma de cubo es la caaba 1160 puntos Susana A ver si te suena esto El Chombo José de Rives PSI Sac Noel Yurena Y Pedro Marín Yurena es la hermana de mi amiga Maite Ah pues igual es ella Igual es ella Le mandamos un saludo desde aquí Yurena Ahora cuando viene a participar Yurena Que ya vino Susana ¿Vamos allá? Venga Musical ¿Quién balbucea este estribillo? Escúchalo El PSI ese yo no sé No No PSI Ese es Cátalo Samandeño Pero No es, no es Luego te lo cuento Vamos con la siguiente ¿De quién es este sencillo llamado La Mecedora? Bueno, bueno ¿Qué tema? Escucha De José de Rives Correcto Estaba La Barbacoa Y esta es La Mecedora Vamos con la siguiente ¿Quién es el autor de este K-pop viral? Escúchalo Un clásico Ese sí era el PSI, ¿no? ¿Cómo se llama? PSI o PSIPSA Correcto, sí Tú me entendiste Ese sí es PSIPSA ¿Acaso así? O, 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 ese, correcto El artista que creó este tema Comparte apellido con un famoso de Laponia ¿Un famoso? ¿De Laponia? Zack Noel Correcto Ah Es que no había oído lo de Laponia No, no lo habías oído, no No lo habías relacionado Oírlo lo viste perfectamente Porque desde el principio dijiste Laponia Famoso de Laponia Vamos con la última 26 segundos Escúchame Vamos a bailar Y si es que se puede bailar esto Fue conocida como Tamara y Ámbar Antes de escoger este nombre canario como alias Escúchalo Bueno, maravilloso La hermana de mi amiga Maite, Yurena Correcto Yurena De verdad Pues parece pacético Que me hayáis puesto para la última El chombo Era el que cantaba Chacarrón Chacarrón Yo me lo imaginaba Escribiendo la letra Y dijo ¿Y aquí qué puedo poner? Voy a poner Y dijo Uy, me falta una M aquí Ya, perfecto Ahora sí Ahora sí me ha quedado bien Susana termina nuestra segunda fase Con 1200 puntos No está nada mal Ay, Paula 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 Tenemos Carapato Espato Gallipato Peripato Gurripato Chichipato A la agua patos Un, dos Eso era un programa que presentaba Miriam Díaz Aroca Cuando yo era pequeño A la agua patos Un, dos, tres Más años que la puerta al cementerio Ya lo sé Vamos allá, Paula Venga Tiempo Tiempo En geología mineral de estructura laminar Espato Correcto Empiezo a pensar que Paula ha dicho Uf, menos mal que viene algo que ya me sé Tiempo Doctrina aristotélica Peripato Peripato Correcto Peripato Si te digo yo Vamos con la siguiente Tiempo ¿Cuál es una persona pasguata o el pollo del gorrión en Andalucía? Gallipato No Esta fue la que te quedó a ti en el examen de patos Vamos con la siguiente Tiempo Es un anfibio a pesar de que su nombre suena muy aviar Galli Sí, gallipato Correcto Gallipato Por último Tiempo Podría parecer un insulto a la cara de alguien Pero es aceite de ricino Carapato Correcto Pues solamente te falló el gorripato Que era aquella respuesta que tú fallaste en el examen de los patos Pero mira, mira que bien te ha quedado 1220 puntos para ti A lo tonto, a lo tonto en cabeza La clasificación Paula Porque esto es un programa pato A todos los públicos Bien 1220 puntos para Paula Raúl es nuestro último clasificado Por el momento nos vamos a la tercera fase Se retan entre ellos El último clasificado Para casa Pero mañana viene Porque mañana viene Mañana es el último día de la semana Y ya mañana nos divertimos Vámonos a la tercera fase Tercera fase Atento Porque llegan los restos La primera en retar Paula ¿A quién? No lo sabemos todavía Vamos a ver Paula ¿A quién vas a retar? A Raúl Mira que rápido contestó ella Tenemos los siguientes temas Prepárate Raúl Gasolina Batería y reggaetón Bailándote conocí Pobre diabla Papi chulo Pobre diabla Pobre diabla Vamos allá Preparado Raúl Vamos ¿Te gusta el reggaetón? Hombre Bueno pues vamos a ver si te curas de eso No pasa nada Tiempo Termina el refrán Más sabe el diablo por viejo que Por diablo Correcto Tiempo ¿Cuál es el superlativo del adjetivo pobre? Superlativo del adjetivo pobre ¿Pobreza? No ¿Pobrísimo o paupérrimo? Vamos con la tercera Tiempo ¿En qué isla oriental está la caleta del buen pobre? ¿Lanzarote? No Fuerteventura En Puerto del Rosario Y por último Tiempo ¿Qué cantante lanzó en 1978 la canción Pobre Diablo en su disco Emociones? ¿Qué cantante lanzó en 1978 la canción Pobre Diablo en su disco Emociones? Don Omar Don Omar en 1978 no cantaba ni un bingo jugando con la familia El gran Julio Iglesias ¿Y ese cantaba reggaetón? ¿Quién diría que son años? Es una canción, un temazo de Julio Iglesias Es que aquí nadie ha dicho que sea reggaetón Hemos dicho el disco emociona Además no veo yo a Don Omar poniéndole un disco ¿Cómo el qué? Oye, brother, ¿qué título le ponemos al disco? Pon ahí emociones ¿No? Como mucho... Bueno, hay discos de reggaetón que se llaman Rakata 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 Cosa bonita Susana, ¿a quién vas a retar? A Raúl A Raúl, también A Coraje A Jens Menos mal que vino, si no, a ver a quién retan ustedes Gasolina, batería y reggaetón, bailándote con o sí y papi chulo Papi chulo Papi chulo Para Susana todo es una fiesta Vamos allá Tiempo Sigue la canción de Lorna Papi, papi Papi chulo Correcto Papi, papi, papi Ben-Ami, Ben-Ami Tiempo ¿Quién es el verdadero padre de Leia y Luke Skywalker en Star Wars? Eh... Joder, ¿cómo se llama este? Paso ¿Pasa? Sí Pues entonces no vamos a decir cuál es el nombre para no hacer spoiler ¿Le parece, señor director? Ah, pasó Hay que hacerlo Darth Vader Ahora que he empezado yo a ver Star Wars Ya me acaban de hacer el spoiler a mí Vamos con la siguiente Tiempo Según la Academia Canaria de la Lengua ¿Qué clase de animal es un papito o un papo brasa? ¿Qué clase de animal es? Cerdo Que diga cerdo mirando para mí Y con ese énfasis Cuidado Es un ave Y por último Tiempo Según la RAE ¿Cómo se llama el fruto de la planta llamada candelabro? Fruto de la planta Llamada candelabro Se nos ha quedado los dos la misma cara, eh También te digo Puedes pensar en el tema Que es un consejo que siempre damos ¿Vela? No Candelabro, la vela ¿De milagro no dijiste fuego? Casi Son las tunas No sé lo que es Y yo tampoco O las chulas Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí, ven a mí Natalia Tu turno ¿A quién vas a retar? A Susana, por ejemplo A Susana, por ejemplo Porque vino más gente Que hay gente que no se había dado cuenta De que había venido más gente Porque todos los retos Porque todos los retos iban para Raúl Tenemos gasolina, batería y reggaetón Y bailando te conocí Batería y reggaetón Batería y reggaetón Ay Susana Mira la cara de Susana Eso es lo mío ¿No te gusta el reggaetón, Susana? No Pues aparte le comete las papas Entonces Total Eso es lo que me diría mi madre Vamos allá Tiempo Sigue la canción de Don Omar Dale Dale Gasolina decía este No sé Él decía Súper Dale gasolina Súper No Él decía Dale Don Dale Que yo creo que esa canción Él la compuso cuando estuvo trabajando De aparcacoche Dale Don Y había un señor que decía Dale Dale Don Dale 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 Don Dale Dale Ya está Venga Listo Vamos con la siguiente Tiempo ¿De qué famosa banda de Liverpool de los años 60 era batería Ringo Star? De los Beatles Correcto Batería No siempre reggaetón Tiempo ¿En qué isla oriental está la batería de San Juan? ¿Fuerto Ventura? No Está en Gran Canaria Y atenta a la siguiente Antetiempo ¿De qué reggaetonero puertorriqueño es la canción que dice Metele sazón batería a reggaetón? Reggaetonero Yo qué sé No conozco ¿Qué lo demás lo pone? Como no sea el de antes El Don Omar ese Tengo Calderón Que grabó con Don Omar una canción que era Tengo Calderón Con Don Omar Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Yo también tengo una etapa ya Deseando olvidarla No Reggaetón Old School Vieja escuela Don Omar No el del reggaetón Sino Don De respeto Omar De nombre ¿A quién quieres retar? A Paula A Paula Tenemos Gasolina Y bailando te conocemos Gasolina Gasolina ¿Preparada Paula? Lista Miro para Paula ¿Vamos allá? Venga Tiempo Sigue la canción A mí me gusta la gasolina Dame más Dame más gasolina Correcto Vamos con la siguiente Tiempo ¿En qué saga En qué saga De películas de acción Vin Diesel Gasta mucha gasolina Haciendo de Toretto? ¿En todas? Espera ¿En qué saga? ¿En qué saga? Fast and Furious Correcto En todas las películas En todas Vamos con la siguiente Tiempo ¿Quién lanzó en 2004 La canción Gasolina En su álbum Barrio Fino? Daddy Yankee Correcto Daddy Yankee Subo el mambo Para que mi gata Prenda los motores Subo el mambo Para que mi gata Prenda los motores Que se preparen ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Duro! Vamos con la siguiente Última Tiempo Fracción del petróleo natural Obtenida por refinación Y destilación Usada en el alumbrado Cobre Casi Queroseno Ah, claro Claro Porque Daddy Yankee Lo hizo ya Con el producto terminado Si no hubiese sido Dame queroseno Que es la tercera parte Para que lo gata Prendan los motores Raúl ¿A quién vas a retar? Sí, mi hijo Yo estoy así ¿Qué voy a hacer? A Susana A Susana Mira Creo que alguien Le quiere devolver algo A alguien Preparado, Susana Vale Te van a retar con Bailándote conocí Ay, mi madre Tiempo ¿Cuál es el gerundio Del verbo conocer? Conociendo Correcto Tiempo Canta la canción De Frankie Ruiz Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Correcto Mira Mira Lo que es la vida Lo que es la vida Tiempo ¿De qué isla oriental Es típico el baile popular Llamado Saranda? De Lanzarote Correcto Mira Ya está Y ahí yo me quedé Con eso metido en la cabeza Tiempo ¿Quién compuso los ballets El lago de los cisnes Y el cascanuece? Tchaikovsky Correcto Vaya pleno Susana Raúl Casi te sale bien La jugada No, no Vamos a hacer Recuento Porque me da a mí Que este último Este último tramo De la tercera fase Ha condenado Efectivamente A Raúl Que nos deja Hoy en primer lugar Y nos vamos a quedar Con Paula, Susana, Natalia y Omar Para irnos a dónde A la cuarta fase Al duelo de pulsadores Hasta mañana Raúl Suba el mambo Para que en la cuarta fase Prendan los motores Susana, Natalia por un lado Paula y Omar por otro Estamos en la cuarta fase Los primeros que sirven En cinco Al duelo final Ya lo saben Susana, Natalia Empiezo con ustedes Las opciones son Tío Núñez Tío Vargas Tiempo ¿Cuál es una playa del hierro? ¿Se te viene alguna? No sé por qué Vargas Pero no Vargas No lo tengo nada Claro Daré Se te viene una Se te viene una playa encima A ver para dónde corre Sonar Tío Vargas No Tío Núñez A ella lo que le sonó Fue la playa de Vargas Que está en Gran Canaria Probablemente Puede ser Turno para Paula y Omar Las opciones son Argentina y Perú Tiempo ¿Dónde nació la cantante Betty Misiego Que representó a España En Eurovisión En 1979? En Perú No Betty Misiego Que Se llamaba Mi canción Creo que se llamaba La canción que cantó ¿Verdad? Si todo el mundo Tuviera una canción ¿Te acuerdas? Que el pelo así recogido Así Tirado para atrás Así Que a mí esa canción Siempre tenía una parte Que a mí me encantaba Que era cuando decía Paseando sola en mi ciudad Yo sentí Que un canto me llegaba Uno fue y me dijo Y decía un niño E mayor Ese Correcto En Perú Matt Damon Dwayne Johnson Tiempo ¿Qué actor ha protagonizado Durante años La saga Bourne? Matt Damon Matt Damon Sí ¿Rodaron una película Y todo en Tenerife? Sí Sí De la saga Bourne Y estuvieron en el barrio Salamanca Y todo Sí, sí Y por la noche ¿Te acuerdas? Todas las calles cortadas Correcto Matt Damon Turno ahora Para Paula y Omar Las opciones son Una moneda Un tipo de pescado Tiempo ¿Qué es el slot y polaco? Correcto Una moneda Pues vamos con Susana y Natalia Las opciones son Aguacates Plátanos Tiempo ¿Qué clase de alimento Son los patacones Que son servidos fritos En Latinoamérica? Plátano Plátano ¿Es que freír un aguacate? Implicado Hay que echarle rato Pero oye Tosponerse Tosponerse Correcto Plátano Vamos con la siguiente Venga Las opciones Son las siguientes Atardecer Huevo frito Tiempo ¿A qué le llaman En Estados Unidos Sunny side up? Es como Yo le diría huevo frito Sí Porque atardecer No es Vale Sí Sí porque atardecer No es Claro No Correcto Es huevo frito Hacemos recuento Que ahora mismo El marcador Está de la siguiente manera Atentos Dos puntos Para Susana y Natalia Tres puntos Para Paula y Omar Continuamos Susana y Natalia Las opciones En los años 80 En los años 90 Tiempo ¿En qué década del siglo XX Apareció la serie de videojuegos De lucha Street Fighter? Yo creo que más de los 80 Le doy Me parece como muy antiguo ¿No? Sí Es que yo soy muy vieja Dice Me parece como muy antiguo Sí Y yo voy a darle a los 90 Pero Pues has acertado Susana En los 80 Que te lo dije Yo soy muy vieja Yo soy muy vieja Y yo no acuerdo Turno Para Paula y Omar Las opciones son Derecho Izquierdo Tiempo ¿Por qué lado chocó el Titanic Con un Iceberg? Hoy se ve Por el derecho Por el derecho Sí ¿Dónde estaba abarcado El coche de Leonardo DiCaprio Y Y Kate Weasley No me entretengas No, no Si la culpa será mía Claro Y los que estaban entreteniendo Serán ellos dos en la película Correcto El lado derecho Vamos con la siguiente Susana Natalia Las opciones son Isla del sujeto Isla del individuo Tiempo ¿Cuál es una isla situada Al sur de la manga del mar menor? Ni idea Tú misma Venga Elige tú Dale Venga Isla del sujeto Isla del sujeto Podría haber sido a lo mejor Isla del predicado Del predicado Yo lo pensé Isla del complemento directo Isla del complemento circunstancial de lugar Porque es una isla Isla del sujeto Correcto Isla del sujeto Muy bien Turno ahora para Paula y Omar Si aciertan Quinta pregunta acertada Van a la final Si no entramos en fase de muerte súbita Las opciones son Barranco de Bocahiguera Barranco de Bocaplatanera Tiempo ¿Cuál está en Gran Canaria? No tengo idea El que tú creas No es correcto Susana Natalia Las opciones son Hamburguesa con papas Una compota casera Tiempo ¿Qué ha guardado una señora americana En su armario Durante 24 años? Una hamburguesa con papas Correcto Hamburguesa con papas Atención Si aciertan Seguimos jugando Si no aciertan Pásale Las opciones son Quercus Ilex Quercus Cinex Tiempo ¿Cuál es el nombre científico De la encina? Correcto Quercus Ilex Anda que no se asustaron ¿Eh? Si ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Pues si era Continuamos Turno para Susana Y Natalia Las opciones Son Más de 100 Menos de 100 Tiempo ¿Cuántos pares de gafas Tuvo que usar Daniel Radcliffe En Harry Potter? Más de 100 Me parece demasiado Menos O sea Como tú quieres En toda la saga Bueno Dale más Vamos a ver Correcto Más de 100 En concreto 160 pares de gafas Turno Para Paula y Omar Las opciones Las opciones son Oso blanco Blackwater Tiempo ¿Cuál es el nombre De un episodio De Black Mirror? No ¿Tú sabes? No puedo Venga Sufrimiento Qué sufrimiento Entiendo que verme la cara Así día tras día Tiene que ser un sufrimiento También No es correcto Es oso blanco Aunque parezca mentira Aquí termina la cuarta fase Aquí termina la cuarta fase Tenemos que despedir A Paula y a Omar Que se quedan fuera De nuestra escalera A la que llegan Susana Y Natalia Vámonos ya Al duelo final De hoy Ya estamos preparados Para el duelo final El duelo de la escalera Sabina hizo El blues de la escalera Nosotros hacemos El duelo de la escalera Con Susana Con Natalia Que ya han estado En esta situación Y he de decirles Que jugamos por 60.800 Más 400 Total 61.200 euros Y ahora sí No nos queda más Que dar comienzo Al duelo final de hoy Vamos allá Susana ¿Cómo se llama La acción de rebosar Con un pan rallado Un alimento Para freírlo? La acción de rebosar Con pan rallado Un alimento Empanar Correcto Natalia ¿De qué color Es una tonalidad El jade? El jade Verde Correcto Susana ¿En qué isla occidental Hay un museo Dedicado a los puros De esa isla? A los puros Occidental La palma Correcto El museo del puro Para el metro Natalia ¿De qué dúo canario Es el álbum Hombres Compañales De 2006? El dúo dinámico ¿Dúo canario? No se ve en un dúo El dúo dinámico No se ve en un dúo De las canarias Turno Ahora Para Susana ¿Cómo se llama El profesional Que acompaña De manera asidua A otra persona Con la misión De protegerla? ¿Guarda espaldas? Correcto Más famosa Que el curo De Jesús Natalia ¿A qué personaje Del Rey León Prestó su voz La artista afroamericana Billion C En la versión De 2019? A Mufasa ¿Te imaginas Billion C Simba Todo lo que ves Todo lo que alcanza Tu vista ¡Ah! No sé qué leir No, fue a Nala A Nala Estoy imaginando A Mufasa Estaría divertido Susana ¿Cómo se llama El taller En el que se imprimen Obras literarias U otras publicaciones? ¿Imprenta? Correcto Imprenta Está que no falla Susana Natalia ¿De qué lengua Procede etimológicamente El término Aljibe? Del portugués No Del árabe Del árabe Susana ¿Posible quinto escalón? ¿En qué nación Constituyente Del Reino Unido Está ambientada La serie Outlander? Escocia ¿Cómo has dicho? Escocia Salud Chavi Escocia No la he visto Escúchame Mi amiga Cris Me mata No, no te preocupes A lo mejor has acertado Y tu amiga Cris No te mata Si esto hubiese sido En el anterior En la anterior versión De nuestro programa Que no existía El minuto final Si subías Sin fallar Hasta el quinto escalón Te llevabas El bote Chacho No me digas eso Es que si ahora Es correcto Escocia Habrías acertado Las cinco Sin fallo Pues dime Que no es correcto Pues es correcto Quinto escalón Vale Susana Que se convierte En la ganadora Del día de hoy Despedimos a Natalia Que se nos ha quedado En el primer escalón Siempre nos quedaremos Con el recuerdo De Mufasa Cantando Single Ladies Y nos vamos Al minuto final Con Susana Vamos ya Al minuto final Con Susana Cinco preguntas Las separan ahora mismo De la cantidad Que tenemos en juego Que son 61 mil 200 euros Y tú nerviosa No No que va Te recuerdo Susana Que si aciertas Los cinco temas Como te fue Prácticamente en la escalera Ese dinero es para ti Que no se lo lleva Susana Y ustedes creen Que mañana no sale el bote Y quieren venir a concursar La semana que viene 908-34472 O un correo electrónico Acógeme si puedes Arroba tvcanaria.tv Ahí lo dejo Susana Los temas son Romántico Modelos Anatomía Aeropuertos Y Argentina Vamos allá Preparada Tiempo romántico ¿De qué famoso Pintor español Es el mural Alolio Aquelarre Realizado entre 1820 y 1823? Oye Correcto Modelos ¿Qué supermodelo Saltó a la fama Al ganar el título De Miss Dinamarca En 1986? Claudia Schiffer No es correcto Anatomía ¿A qué órgano Afecta principalmente La hepatitis Hígado Paramos Ay Susana Si has acertado esta Dos de tres Ya Pero faltan todavía Dos de tres Y te quedarán Todavía 39 segundos Que vamos muy bien Vamos a retomar Tiempo Correcto Aeropuertos ¿En qué ciudad De América Está el aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy? Nueva York Correcto Argentina Según la RAE ¿Qué parte del caballo Es la Tusa En Argentina? El lomo Paramos La Tusa De momento Tienes tres acertadas Si aciertas esta Nos quedarán 28 segundos Para una Sola pregunta Retomamos Tiempo No es correcto Modelos ¿Qué supermodelos Saltó a la fama Al ganar el título De Miss Dinamarca En 1986? No es correcto Argentina Según la RAE ¿Qué parte del caballo Es la Tusa En Argentina? El cuello No es correcto Modelos ¿Qué supermodelos Saltó a la fama Al ganar el título De Miss Dinamarca En 1986? No tengo ni idea Vamos con la siguiente Argentina Según la RAE ¿Qué parte del caballo Es la Tusa En Argentina? No es correcto Modelos ¿Qué supermodelos Saltó a la fama Al ganar el título De Miss Dinamarca En 1986? No lo sé Argentina Según la RAE ¿Qué parte del caballo Es la Tusa? Tiempo En 1986 Miss Dinamarca Fue Elena Christensen El supermodelos Junto con Las más famosas Claudia Schiffer Claudia Schiffer Cindy Crawford Y La Tusa En Argentina Son las crines Las crines Para atusarlo Correcto No te llevas el bote Pero sí 200 euros Ya suma 400 euros Susana Y nosotros Como no ha salido el bote Mañana lo volvemos a poner en juego 61 mil euros Hay para mañana No se lo pierdan Hasta mañana Sean felices